... ...permanecen enterradas bajo la arena como cápsulas del tiempo procedentes de otra época durante miles de años el seco calor del desierto ha protegido las tumbas de la olvidada aristocracia de Egipto ahora están a punto de ser desenterradas tres hombres están revolviendo las arenas para descubrir nuevos capítulos de la historia egipcia tres hombres descubriendo las historias de los nobles que sirvieron a sus reyes desde la época de la grandeza de Egipto hasta sus últimos días cuantas más momias tienes más historias tienes sobre el antiguo Egipto uno tiene la sensación de que existía un gran afecto quizá algo más entre el rey y la nadriza tengo la impresión de que si miro a lo profundo de la tierra de Egipto aquí puedo imaginarme que hay muchas tumbas llenas de oro sin excavar todavía fue la primera gran civilización del mundo y nació en las orillas del Nilo Egipto en toda su gloria monumental todavía hoy abundan las imágenes de esos antiguos tiempos a veces grandes construidas para ser vistas pero más frecuentemente pequeñas y escondidas y todo eso podría haber desaparecido sin dejar rastro si los egipcios no hubiesen estado tan obsesionados con la muerte y la preservación de lo que una vez estuvo vivo para los egipcios el más allá era tan real como esta vida un espíritu en su viaje necesitaba alimento refugio compañía así que los egipcios llenaron sus tumbas con ofrendas y elementos decorativos que reflejaban el viaje del alma en la tierra esas tumbas esas tumbas aún tienen una historia que contar si pueden ser encontradas al sur del delta cerca de las orillas del Nilo hay un lugar llamado Saqqara aquí hace unos 5.000 años los egipcios construyeron su primera pirámide con la forma de una escalera hacia el cielo para albergar el cuerpo de un faraón en los siglos que siguieron miles de egipcios fueron enterrados en Saqqara y una de las principales ubicaciones fue la ladera de una colina con una panorámica vista sobre el valle del Nilo durante el imperio nuevo cuando el imperio egipcio estaba en su máximo apogeo aquellos que tenían buenas relaciones con el faraón deseaban ser sepultados aquí y lo fueron hoy esos hombres y mujeres están siendo desenterrados el arqueólogo francés Alain Sidi ha estado supervisando las excavaciones durante las dos últimas décadas si alguien me hubiese dicho hace años y años que yo pasaría tantos meses y años aquí no le hubiese creído algunas veces me pregunto lo que estoy haciendo aquí jugando con la arena haciendo cosas así cuando en realidad no soy un niño pero de repente me di cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que soñaba pero el sueño de Sidi empezó más como una pesadilla los primeros sitios que excavó estaban llenos de momias de gatos miles de ellas restos de los cultos a animales que florecieron durante las últimas dinastías egipcias cuando los gatos eran venerados y sacrificados por millones pero el equipo de Sidi halló algo más que gatos encontraron un pozo profundo lleno de objetos del pasado siguieron cabalto más y más y más hondo entonces a unos 20 metros de profundidad encontraron algo dispersos entre los escombros había indicios de que tras años de excavación habían llegado a la cámara funeraria entre los objetos había un vaso canopo utilizado para albergar entrañas y órganos vitales y su tapadera el vaso estaba hecho de alabastro pero mucho de lo que encontraron más tarde era de oro todos estos tesoros y muchos más estaban enterrados con la momia de un oficial de alto rango que sirvió durante el reinado del faraón Agenaton Sidi había hallado su primer noble del imperio nuevo era el momento de ir a buscar más el equipo de Sidi fue a trabajar detrás de la ladera frontal de la colina se necesitaron años para excavar el laberinto de corredores, pozos y salas que habían sido construidos en la piedra caliza durante el imperio nuevo A lo largo del camino el equipo de Sidi ha encontrado otras tumbas que pertenecen a los ricos y famosos de Egipto y acaban de desenterrar otra más Cada sala tiene algo que contarnos pero no siempre por escrito Esta vez, sí Había arena Yo llevaba una pequeña lámpara y vi a la señora Pinturas de esta mujer adornan las paredes de su capilla donde sus amigos y parientes venían a venerarla Su cuerpo debió ser enterrado en una parte más profunda de la tumba Cuando los conservadores descubren otras paredes salen a la luz más pinturas de la dama Todo sugiere que se trataba de una mujer con influencia Enseguida entendí que esta tumba pertenecía a una mujer Esto es excepcional porque esta tumba es enorme O sea que ella era seguramente un gran personaje Además tiene un montón de títulos que demuestran que era muy apreciada Estuve buscando su nombre y lo encontré aquí La nodriza que alimentó la carne de Dios Zidí tradujo su nombre como Maya y pronto supo la razón de su encumbrado rango En una pintura Maya está frente a un afeminado joven que lleva una toca de faraón Este es el dios al que Maya había amamantado Su nombre era Tutankamón El faraón Tutankamón El nombre de Tutankamón nos resulta conocido desde que el arqueólogo británico Howard Carter hizo el descubrimiento del siglo en el Valle de los Reyes El 26 de noviembre de 1922 Carter se introdujo con una vela a través de una puerta que había estado sellada durante 3.000 años y se llevó la sorpresa de su vida Había encontrado la cámara funeraria de un faraón del Imperio Nuevo que murió antes de su vigésimo cumpleaños Pero a diferencia de la mayoría de las tumbas reales descubiertas en el pasado esta no había sido saqueada Sala tras sala un despliegue de tesoros inimaginables esperaban a ser contemplados por sus ojos Tutankamón fue sepultado en tres sarcófagos de oro en cuyo interior había una máscara de oro puro Cerca se hallaba una estatua de oro del joven rey Un trono dorado mostraba al faraón Tutankamón junto a su novia, una niña posiblemente su medio hermana El descubrimiento por Carter de la tumba de Tutankamón y todos sus tesoros nos revelaron mucho sobre la muerte del joven rey pero el misterio ha rodeado siempre su nacimiento Era probablemente el hijo de Agnatón el faraón hereje que adoraba únicamente al sol en vez de al tradicional elenco de dioses Agnatón y su esposa Nefertiti tuvieron seis hijas algunas de ellas aparecen aquí en el regazo de sus padres una instantánea doméstica del pasado Pero el joven Tutankamón nunca aparece en los retratos familiares Eso significa que su madre era probablemente una esposa secundaria que murió al dar a luz El faraón bebé habría necesitado una nodriza y por lo que parece tuvo una La dama Maya que casi seguro formó parte del círculo íntimo del faraón Una nodriza real en la decimo octava dinastía no es solamente una niñera sino una mujer de la corte porque dar la leche alimentar la carne del dios el rey es algo que desde luego no todo el mundo puede hacer Lo que es maravilloso es el sentimiento de amor que se percibe entre estas dos personas especialmente de la mujer hacia el rey Uno tiene la sensación de que existía un gran afecto sí, quizá algo más entre el rey y la nodriza Y a juzgar por la elaborada tumba que se construyó para ella el joven rey correspondía a ese afecto Si bien la mayoría de los nobles egipcios eran enterrados más cerca del Nilo que nadie la gente que servía al faraón en la periferia del imperio también necesitaba tumbas incluso si estaban destinados en mitad del desierto El doctor Zahi Hawass es el jefe de antigüedades de Egipto el hombre a cargo de todas las antigüedades Se encuentra de camino al oasis de Bajarilla a cinco horas en coche desde el Cairo Durante miles de años el oasis fue una isla de verdor en un mar de arena y hoy no es muy diferente excepto por la moderna ciudad que ha sustituido al antiguo emplazamiento Unos 700 años después del rey Tutankamón cuando el imperio egipcio había iniciado su gradual declive este era un próspero centro agrícola así que había mucho dinero para gastar en lujosas tumbas Los habitantes de la localidad son conscientes de que viven encima de un posible arsenal de antigüedades y han ideado un nuevo sistema para llegar hasta ellas Cuando llegas a una población como esta oyes rumores Si hay una tumba significa tesoros, oro El rumor pasa de uno a otro y crece en la ciudad y por eso la gente quiere construir sus casas encima de los tesoros los tesoros de los faraones Una casa construida directamente encima de una tumba proporciona al emprendedor propietario de la misma la oportunidad de cavar en su propio terreno cada vez que necesita algo para vender en el mercado negro siempre hambriento de antigüedades Esta práctica ha continuado hasta la actualidad y Zahi Hawash quiere acabar con ella Así que ha tomado una polémica decisión ordenar el derribe de algunas casas Fue una decisión que tomé porque tenemos que proteger este lugar Tenemos que demoler casas por la seguridad de los monumentos Esto es lo que la gente debería saber La seguridad, los monumentos y la protección de los monumentos son lo más importante Las excavaciones bajo la moderna población sacan a la superficie objetos de un periodo más tardío dentro de la historia egipcia cuando Grecia estaba emergiendo como gran potencia Esta tumba data del año 600 a.C. aproximadamente durante la XXVI dinastía Egipto Egipto ya no era una superpotencia en la región La influencia de los faraones había disminuido y el poder de los funcionarios locales había aumentado especialmente en localidades prósperas como Pajarilla Esa gente podía hacerse estas bellas tumbas porque eran ricos Si uno observa el tamaño de la tumba y las pinturas encuentra que son iguales a las de cualquier tumba situada en el Valle de los Reyes Una de las fuentes de riqueza de Pajarilla era el vino de Dátiles codiciado en todo el mundo mediterráneo Se podía hacer dinero recogiendo los Dátiles y elaborando el vino e incluso aún más llevando el vino a los mercados del noreste Cada mes como mínimo había una gran caravana de burros yendo desde aquí a lo largo de los más de 300 kilómetros desde Pajarilla hasta el centro de Egipto Era un viaje difícil pero uno tenía que pensar que el final del viaje traería riqueza Una de las personas que prosperó fue el gobernador de Pajarilla otro noble que había servido al faraón Su tumba fue descubierta en 1999 Las inscripciones de las paredes de la tumba nos proporcionan nuevos conocimientos sobre el papel de un administrador provincial en la época en que el imperio se dirigía lentamente hacia su final Este en concreto se veía por lo visto a sí mismo casi como un igual al faraón Dice que es un sacerdote de Isis y de Osiris y su nombre es Zed Hons with Ang y está frente al gran dios y aquí muestra que será un rey en la otra vida porque Osiris sostiene los instrumentos propios del gobernante aquí Podemos imaginarnos a Zed Hons with Ang penetrando en el interior del templo con sus ropas de sacerdote Viene a visitar al dios solo Está penetrando en esta oscuridad trayendo incienso y haciendo ofrendas al dios y al mismo tiempo la mesa de las ofrendas está llena de higos y dátiles porque quiere que el dios esté contento porque Zed Hons with Ang es el nexo de unión entre el pueblo y el dios Ahora Zahi Hawass está buscando la tumba de la esposa del gobernador En el interior de la tumba el doctor Hawass hace un descubrimiento que le preocupa Parece que tenemos un gran problema aquí que no imaginé antes y que es la existencia de este agujero que creo que puede significar que durante el periodo romano los ladrones entraron a través de él y robaron la mayor parte de los objetos O sea que seguramente no vamos a encontrar nada en esta sala y esto es malo porque necesitamos encontrar objetos para averiguar para qué se usaba en realidad esta habitación Pero los ladrones no cogían siempre todo cuando saqueaban una tumba especialmente si en apariencia no tenían ningún valor Alabastro Zahi Hawass cava un poquito él mismo y al final su esfuerzo es recompensado Esto es bonito Esto es bonito Es un vaso canopo Se trata de la tapa de un pequeño vaso canopo El recipiente que normalmente se enterraba con la momia Para un ladrón no era nada Para el doctor Hawass significa que puede estar cerca de encontrar a la esposa del gobernador En Saqqara, al MCB todavía está buscando a su dama desaparecida Pero la cámara funeraria de Maya no se encuentra por ninguna parte Y Sidi sigue topándose con más y más gatos La mayoría de los gatos fueron enterrados aquí en las postrimerías de la historia egipcia aproximadamente en la época en que Cleopatra era reina y Julio César gobernaba en Roma El gran esplendor de los faraones del Imperio Nuevo era ya sólo un lejano recuerdo Sometidos a un gobierno extranjero los egipcios encontraban consuelo en cultos que requerían el sacrificio de animales Uno de los cultos más populares de este tipo era el dedicado a Bastet la diosa gato A medida que se desentierran más y más momias de gatos Sidi decide que ha llegado el momento de estudiarlas más atentamente de arriba a abajo La tarea recae en expertos de otro campo los radiólogos Martín y Roger Lichtenberg Lo primero que revelan los rayos X es cómo se mató a los gatos Este tiene un bonito cráneo y el cráneo no está destrozado no murió por un golpe en la cabeza murió porque le rompieron el cuello ¿Lo ve? El culto a Bastet alcanzó su momento álgido en Egipto durante los años que siguieron a la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. La gente trataba de ganarse el favor de la diosa mientras los sacerdotes de Bastet hacían negocio criando gatos para convertirlos en ofrendas Así que probablemente se trata de un gato grande pero a los gatos más grandes no se atrevían a romperles el cuello ¿sabe? Tenían que darles un golpe en la cabeza Este era un gato muy bonito mire esto muy bonito Después de matar a un gato se le sometía al tradicional ritual egipcio de la momificación Los sacerdotes embalsamaban su cuerpo y lo envolvían en lino ¡Gracias! 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 Finalmente lo colocaban en una de las tumbas Naturalmente todo el trabajo que realizaban los sacerdotes era a cambio de dinero y los clientes recibían aquello por lo que pagaban Según lo que quisieras pagar tenías una momia pequeña o una momia grande Si eras muy rico y querías complacer mucho a la diosa comprabas un montón de gatos ya sabe muchos gatos juntos Pero los rayos X sugieren que los sacerdotes hacían trampas a veces Esto es una momia también una momia pequeña pero no es una momia completa pusieron solo un hueso dentro No es un cuerpo completo ¿Es un cuerpo completo? Un montón de huesos revueltos Son un montón de huesos revueltos de acuerdo solo un montón de huesos revueltos y una cuarta parte de las momias eran momias falsas No hay nada dentro del envoltorio Pero si los sacerdotes eran timadores o si se trataba simplemente de escasez de gatos no se sabe Mientras las momias de gatos son examinadas otro miembro del equipo de Siví Patrick Deleuze está llevando a cabo un reconocimiento exhaustivo del terreno No podemos mirar este lugar solo desde fuera Tenemos que imaginárnoslo ver como es desde dentro y ahora solo tenemos una primera impresión Cada cámara es medida con precisión y su situación en el interior del complejo funerario es determinada con toda exactitud Tenemos galerías pozos capillas a veces encontramos tumbas con diferentes niveles Es un conjunto de tumbas y de monumentos subterráneos muy complejo el que se esconde aquí detrás y es muy difícil hacerse una idea desde fuera A partir de las mediciones es posible saber cómo debía ser la tumba de la nodriza del faraón Putancamón cuando se construyó Sus rasgos más destacados son su tamaño y su complejidad Mientras la búsqueda de la tumba de Maya continúa el equipo de Sidi ha encontrado la entrada a otra tumba unos tres metros más allá Los trabajadores empiezan a apartar arena y piedras iniciando una excavación que llevará más de una temporada a completar Hasta entonces no hay nada que hacer salvo esperar Unos 320 kilómetros hacia el oeste en Bajarilla la búsqueda la búsqueda de la esposa del gobernador ha dado resultados Los trabajadores de Zahi Hawash han encontrado otro sarcófago bajo los escombros Tal y como esperaba pertenece a la esposa del gobernador una mujer llamada Nas A primera vista a primera vista sus temores de que la tumba hubiese sido saqueada en el pasado parecen confirmados Pero cuando los restos son examinados con detalle otra historia sale a la luz Se descubren más de 100 objetos y la mayoría de ellos son de oro Estos son algunos de los tesoros que hemos hallado y son muy bonitos como este se lo ponían en las uñas así Nas fue realmente hermosa Trató de que se cubriera su cuerpo con oro y puede vivir felizmente en el más allá Y así es como encontramos muchas piezas bonitas y algunas tienen incluso la forma de lo que a mí me parece un escarabajo Pero la interesante es esta Sabe usted abrían por un lado y sacaban todo lo del interior del cuerpo de su sitio Aquí es donde cubrían la zona momificada con esta pieza de oro tan bella y esta es pesada la ponían bajo la lengua y esta es mi pieza favorita me gusta mucho mira esto ella puso el nombre del rey en su corazón porque él era el protector de Egipto En Saqqara los trabajadores de Sidi han desenterrado algo interesante de la arena una estructura rectangular construida hace miles de años directamente frente a la colina es una capilla en parte construida y en parte tallada en la roca y la gran sorpresa fue descubrir el magnífico estado de conservación de esta pared así que abro el telón no es un espectáculo la razón de que la cortina esté aquí no es para un espectáculo sino para proteger la pared contra el polvo y los visitantes y todo eso pero desde luego lo hace aún más espectacular lo puede ver ahora gran parte de la capilla está aquí es absolutamente maravilloso quienquiera que sea la persona para la que se construyó esta capilla era alguien importante la sala era grande incluso para los estándares egipcios y no se ahorró nada en decoración en cada muro pinturas relieves e inscripciones confirman que la tumba pertenecía a un rico noble del imperio nuevo había un festín para satisfacer su hambre en la otra vida y servidores para colmar todos sus deseos la prioridad la prioridad de Sidi era encontrar el nombre del hombre para el que se construyó la tumba siempre la misma obsesión cuando entras en una tumba ¿dónde está el nombre? el nombre está aquí dos halcones en el estandarte y estos signos dice Ne Te Rui Mes hay varias interpretaciones yo elijo Neteruímes el hombre que nació de los dos dioses los dos dioses son Horus y Set Sidi no había oído antes el nombre de Neteruímes no sabe quien era ni que servicios prestó al faraón se puede ver el nombre del hombre Neteruímes aquí y aquí otras inscripciones en una cercana columna derrumbada sugieren que Neteruímes era un hombre culto e influyente y que sabía leer y escribir hay un montón de epítetos un hombre de sabiduría un hombre que sabe cómo hablar cómo escribir tenemos la impresión de que se trataba de un hombre orgulloso de su cultura Neteruímes tenía una capacidad que pocos poseían en su sociedad podía escribir y eso por sí solo le habría asegurado un cargo de la más alta categoría leer y escribir la capacidad de escribir es la fuente de poder en muchas sociedades y un funcionario en Egipto es alguien que puede escribir pero Sidi está seguro de que Neteruímes fue algo más que un simple escriba para haber merecido una tumba tan opulenta obviamente había servido al faraón y le había servido bien pero ¿en qué puesto? mientras Sidi reflexiona sobre esta cuestión los trabajos de excavación continúan en el extremo de la cámara creo que es buena el ingeniero Pierre Vélla tiene que distinguir entre la piedra original y las rocas que fueron añadidas más tarde como relleno todos son conscientes de que encima de ellos hay innumerables toneladas de piedra caliza creo que el peligro está en que por encima de nosotros están las piedras que pueden caerse y cada piedra el peso de cada piedra es de unos nueve kilos o algo así si estás abajo y te cae una piedra en la cabeza no creo que te siente muy bien el trabajo es lento cada roca tiene que llevarse a mano fuera pero finalmente se abren paso y encuentran algo es una escultura del faraón al que Neteruímes había servido una pequeña estatua de un rey que tuvo gran importancia en la historia egipcia se le conocía como Ramsés el Grande Ramsés fue un faraón entre los faraones gobernó Egipto durante más de 60 años engendró a casi 100 hijos y supervisó las construcciones más grandiosas de la historia de su imperio en lugares como Luxor y Abu Simbel Ramsés fue también un incansable maestro en el arte de la autopropaganda asegurándose de que su imagen su legado y su nombre serían conocidos por la posteridad el hecho de que Neteruímes hubiese trabajado para el más grande de todos los faraones constituye un dato vital y otros descubrimientos seguirían a éste en las afueras del oasis de Bajarilla se halla un cementerio grecorromano descubierto en 1996 por Zaji Hawass y su equipo el doctor Hawass ha vuelto a ver cómo progresan las excavaciones ha designado al arqueólogo egipcio Tarek El-Awadi para supervisar los trabajos el cementerio cubre unos 22 kilómetros cuadrados cubiertos en su totalidad por toneladas de arena en cualquier sitio en que uno excave se encuentra una tumba eso está claro si miras al suelo en todas partes encontrarás señales de pequeños montículos si tienes un montículo que tenga algún tipo de objeto como cerámicas quiere decir que hay algo debajo y por lo tanto si miras en esa zona y excavas un poco en la arena con las manos encontrarás la entrada de la tumba entonces empiezan las excavaciones y lo más importante cuando excavas es que tienes que tener cuidado porque debajo hay momias el cementerio fue descubierto accidentalmente cuando un burro pisó un acujero y apareció una tumba debajo en el interior de la tumba había momias muchas momias la mayoría eran doradas y estaban en muy buenas condiciones el doctor Hawass autorizó una búsqueda más extensa y las momias doradas siguieron apareciendo en el curso de su trabajo en el cementerio Tarek se ha convertido en un gran conocedor de la arena y de sus sutiles cambios la arena esconde las momias y tenemos que luchar con ella para encontrar momias ahora podemos saber por la arena por el tacto de la arena si hay momias debajo o no porque las momias cambian la naturaleza de la arena si la arena está un poco fría y oscura sabemos que hay una momia bajo ella pero si está seca fina y caliente significa que no hay nada debajo me gusta esperar a que la arena me diga que hay bajo ella Tarek ha hecho algunos nuevos descubrimientos y Zahi Hawass está impaciente por verlos esta tumba ha sido obviamente violada en el pasado por ladrones que hicieron algo más que robar cosas algunas personas entraron y trataron de romper las cabezas de todas las momias es muy extraño puede ver aquí todas las momias sin cabeza mira esta momia de niño está sin cabeza detrás de mi la cabeza fue cortada y esta también la cabeza fue cortada parece que alguien quizás en la antigüedad o quizás en los tiempos modernos buscaba algo en el interior de las momias unas pocas de las momias que aparecen permanecen intactas pero la mayoría han sido destrozadas sin ninguna consideración por lo que los egipcios consideraban como sagrado los egipcios vinieron aquí excavaron este recinto en la ropa momificaron sus cuerpos gastaron dinero en ellos pensaban que aquí yacería su cuerpo y descansaría un más allá y luego viene alguien y lo destroza todo huesos rotos cabezas rotas momias rotas esto es algo que personalmente me disgusta me molesta mucho sin embargo incluso esta destrucción nos cuenta algo Tarek cree que es posible que algunas de las momias en cabeza sean el resultado de alguna antigua enemistad entre familias en que incluso los cuerpos de los niños eran decapitados en un acto de venganza por alguna olvidada disputa en Saqqara se continúan sacando piedras de la tumba y el equipo de Zibi ha hecho un nuevo descubrimiento justo detrás de la pequeña escultura de Ramses y unida a ella encuentran otra estatua por encima de la pequeña figura del faraón está la cabeza a tamaño real de una vaca la diosa Ator Zibi no podría estar más encantado me ha preguntado si los ojos de la vaca son verdes o azules yo digo que son igual que tus ojos hermosos en una de sus numerosas formas Ator era una protectora de los muertos que estaba allí para garantizar que Neteruímes tuviese un paso seguro al más allá su presencia en la tumba confirma la creencia de Zibi de que el misterioso Neteruímes había jugado un papel político muy importante durante el reinado del gran faraón fue recompensado con un entierro suntuoso presidido por Ator y Ramses pero Zibi aún no sabía lo que Neteruímes había hecho para merecerlo me gustaría encontrar más inscripciones quiero saber quién era Neteruímes exactamente sabemos que era alguien que se podía permitir este tipo de cosas pero no sabemos más en busca de más pistas sobre la identidad de Neteruímes Zibi viaja a la antigua capital egipcia de Tebas hoy se llama Luxor y está llena de monumentos construidos por Ramses en su propio honor así que es posible que se mencione a Neteruímes en algún lugar las paredes aún proclaman los logros de Ramses especialmente sus victorias militares se trata siempre de batallas de guerras de luchas es historia es normal humano toda guerra requiere un enemigo y cuando Ramses se convirtió en faraón el mayor adversario de Egipto era el imperio hitita del norte el joven Ramses decidió enfrentarse a los hititas en su propio territorio condujo a un ejército de unos 20.000 hombres al norte y se encontró con el enemigo a las afueras de la ciudad de Kadesh se trata de una de las primeras batallas de la historia de las que existe un registro detallado los espías hititas condujeron a los egipcios a una emboscada Ramses y unos pocos centenares de sus hombres fueron separados del resto del ejército e inmovilizados cerca del río Orentes era una situación desesperada hasta que una división de reserva de la infantería egipcia lanzó un contraataque llevando al enemigo hasta el río y rescatando a su faraón Ramses regresó a Egipto e inmediatamente proclamó una gran victoria las paredes de los templos de Luxor están aún decoradas con relatos de las heroicas hazañas del emperador en ese día hay también una copia del tratado de paz que puso fin al conflicto 16 años más tarde Zidi espera que este documento arroje alguna luz sobre la identidad de Neteruimes los egipcios y los hititas se dieron cuenta de que la guerra no era la solución sino un callejón sin salida y por distintas razones que podemos adivinar pero que no conocemos totalmente la conclusión fue tratar de firmar un tratado pero un tratado entre dos potencias del mismo nivel más o menos las negociaciones fueron largas y complicadas pero terminaron con un acuerdo y con la firma de un tratado de paz que expresaba los términos del mismo tres enviados egipcios se reunieron con tres diplomáticos hititas para llevar una copia del tratado a la capital egipcia parecía que la amistad sucedería a la hostilidad cada parte se comprometía a no atacar primero a la otra en caso de ataque por una tercera parte formarían una defensa común habría un intercambio de prisioneros y un pacto de extradición el tratado fue grabado en una tabla de plata en escritura cuneiforme y presentado al faraón Ramsés a su vez lo hizo grabar en las paredes de los templos de Tebas Zidi está aquí para ver si puede encontrar el nombre del hombre que dirigió al equipo negociador de Egipto y que llevó el tratado a Ramsés y encuentra lo que estaba buscando puedo ver las palabras enviados y después está la cabeza de un halcón quizás y podría ser parte del nombre de Neteruímes podemos compararlo con inscripciones Ramésidas son como la Biblia para los textos escritos de este periodo o sea que tenemos el tratado de paz y este podría ser el nombre de Neteruímes este tipo de confirmación es tan importante para un egiptólogo como el descubrimiento de una tumba dos halcones encima de un estandarte Neteruímes el hombre que consiguió la paz entre dos grandes imperios y fue generosamente recompensado en la otra vida se trata de una figura histórica que sale a la luz esto es fantástico para mí quizá tan importante como la vaca de Ator o la estatua no es sólo una obra de arte excepcional no es sólo una hermosa tumba es historia con la identificación del propietario de la tumba finalmente solucionada el trabajo de liberar a Ator de su prisión de piedra continúa Anne Liegey inyecta un adhesivo en la piedra para preservar las finas capas de pintura de 3000 años de antigüedad y entonces un día está acabado Ator ha sido restaurada esta es la vaca más bonita que he encontrado nunca y que nunca encontraré estoy seguro la diosa Ator en forma de vaca que tiene hermosos ojos un poco tristes para mí la mezcla entre salvaje y dulce es algo extraordinario y aquí aunque sólo sea una vaca hay algo si puedo decirlo muy humano para Alain Sidi el trabajo de esta temporada ha terminado otra tumba del imperio nuevo ha sido hallada y devuelta a su antiguo esplendor otro hombre del rey ha sido identificado gracias a las ofrendas que se llevó a la otra vida el trazado de otra tumba se añade al plano del complejo funerario y el próximo año será el momento de extraer otra capa de arena en el oeste en Bajarilla Tarek ha hallado otra tumba Zahi Hawass está allí para inspeccionarla esta es la momia más bonita que haya visto nunca la máscara es totalmente realista parece la momia de una mujer los ojos nos miran como si estuviera vivas soy un hombre afortunado porque he encontrado esta tumba es algo increíble todas estas momias fueron enterradas hacia el final de la historia de Egipto unos 1500 años después de los días de gloria de Ramsés la civilización que había perdurado 3000 años casi había llegado a su fin pero incluso aunque la cultura que había unido a la tierra y la gente estaba desapareciendo la obsesión egipcia por la muerte y el más allá siguió siendo tan fuerte como siempre lo que antes había sido una prerrogativa de los faraones y luego de sus servidores fue adoptada con el tiempo por las clases altas y medias ahora cualquiera que tuviera dinero podía pagarse la construcción de una tumba y un entierro elegante y la mayoría de las tumbas en las que fueron enterrados estos egipcios todavía yacen bajo la arena cada una con una historia que contar esperando pacientemente a lo largo de la eternidad a ser descubiertas